¿Qué es el producto que nos ha traído? Así que, bueno, más allá de cerrar algo, tenemos todos los contactos para un futuro interés a trabajar. Ha sido una grata sorpresa, ha sido un muy buen encuentro, el nivel muy profesional, ha sido una muy buena relación con los proveedores, tanto nuestra parte como su parte de un interés mutuo de generar lazos de confianza, de relaciones de negocio y de comercio a un largo plazo, y por nuestra parte gratamente sorprendidos, muy agradecidos de la invitación y nuestra empresa siempre está pro lo que es incentivar el tema de las pymes, de los negocios con nuevos proveedores, así que de la innovación, en general súper contentos con la invitación. Nosotros siempre estamos muy interesados en buscar productos nuevos, nuevas ideas, innovaciones, nos caracterizamos por un surtido amplio y entregarle novedades al consumidor. La verdad que el perfil de consumidor que trabajamos nosotros es muy sofisticado y siempre nos está exigiendo cosas nuevas, o cosas novedosas, que sean un plus a la categoría. Entonces, por ese lado estamos muy interesados, siempre estamos buscando nuevas oportunidades de trabajo, y por eso este tipo de actividades nos interesa mucho, aparte que los proveedores con los que nos hemos reunido tienen un buen manejo de lo que es retail y más o menos saben lo que tienen que tener para poder trabajar en un supermercado. Así que por ese lado también ha sido más dinámico, más rápido. Vamos a establecer contacto supuestamente con los que hemos interesado y vamos a ver si podemos llegar a punto o a puerto con alguno. Sí, como les mencioné anteriormente, es un poco eso, es generar encuentros de negocio. Ideal sería de aquí a un cuarto plazo empezar a trabajar con algunos de ellos que tengan productos diferenciadores y un poco estén alineados con las estrategias en COSUD, que para nosotros es muy importante. Y ideal trabajar con dar oportunidades, generar nuevos proveedores. Siempre es bueno ir innovando y un poco trabajando con proveedores que estén con ganas de trabajar y dispuestos a ser un partner que es lo que siempre nosotros buscamos con nuestros proveedores. Algo igual le hicimos algunas recomendaciones, algunas modificaciones de cosas que nos interesarían a nosotros que si en un futuro las presentan como posibles de traer de afuera, podemos llegar a muy buen puerto. O sea, siempre que en las puertas abiertas. Pero por supuesto, siempre estamos dispuestos a escuchar, a negociar y generar una relación win-win a largo plazo con los proveedores que para nosotros es un foco de todo lo que es en COSUD. Gracias por ver el video.